El alcalde no tiene ningún argumento que le pueda trasladar el Bernardo Afajeme a la rotonda de Coya. Esta idea del alcalde es contra natura y contra el sentido común. Colocar un barco en medio de una rotonda cuando tiene a dos kilómetros un museo del mar creado precisamente para albergar barcos, para albergar en resumidas cuentas la historia del mar, la historia de los marineros, la historia de la industria y la historia cultural a través de su patrimonio de Galicia y de Vigo no tiene argumento válido que lo defienda. Un alcalde que mantiene los museos cerrados como reiteradamente ha manifestado nuestro compañero Roberto Relova no puede salir ahora diciendo que quiere trasladar los museos a la calle. Como mínimo es una incoherencia y una incongruencia. Nosotros le decimos al alcalde de Vigo qué ha hecho en los últimos siete años y cuatro meses que lleva gobernando esta ciudad con el Bernardo Afajeme porque el responsable ha sido él de que el Bernardo Afajeme estuviese durante tres años en los muelles de Bouzas y durante cuatro años y medio siendo el alcalde en un astillero de la ciudad. ¿Quién pretendía hundir el barco? ¿Quién pretendía deshacerse del barco? El Ayuntamiento de Vigo, si quisiese colaborar con el Museo del Mar, podría donar perfectamente ese barco al Museo del Mar. Y la ubicación natural del Bernardo Afajeme tiene que ser un museo dedicado al mar. Un museo que hay en Vigo, un museo que se denomina de Galicia, un museo que está en Alcabre. Nuestro planteamiento, y se lo trasladamos al alcalde, se basa en el diálogo, se basa en el sentido común, en la conservación y en la exposición de este tipo de patrimonio en las mejores condiciones para que puedan cumplir la función que entendemos debe cumplir la exposición de un patrimonio de estas características. Que pueda ser visto, que pueda ser visitable y que pueda ser también didáctico para que los más pequeños, y no tienen que ser solo los más pequeños, puedan conocer en qué condiciones trabajaban nuestros antecesores en el mar a la hora de realizar las labores de pesca. ¡Gracias!